Y bueno, sabéis perfectamente que la sentencia de la Superliga ha caído muy mal en determinados estamentos, en determinado establishment del fútbol que en definitiva ha intentado manipular en las últimas 24 horas lo que no se había visto nunca. Y por ejemplo este tuit de Tebas al que tuve el placer de contestar diciendo que la juez no había dado luz verde a la Superliga. Lo dice muy someramente para todo aquel que se piense que es que acaso la jueza estaba dando o juzgando el hecho de que tuviera luz verde para celebrarse o no. Cuando en definitiva lo que se estaba juzgando en todo este proceso era si UEFA y FIFA habían obtenido una posición de abuso dominante que de alguna manera había impedido la celebración de otras competiciones, lo cual efectivamente sí concluyó su señoría. Es decir, que de alguna manera Javier Tebas lo que hizo fue decir, ah no, es que no ha dado verde a la Superliga. Bueno, es que tampoco se lo habían pedido, ¿vale? O sea, porque para dar luz verde a la Superliga tú no necesitas a un juez. Tú lo que necesitas para un juez o para lo que necesitas a un juez es para confirmar que efectivamente la UEFA y la FIFA han actuado como matones de segunda intentando impedir una nueva competición que va en interés y beneficio de los clubes. Y lógicamente como a Tebas no le interesa, por eso está manipulando exactamente igual que lo ha hecho Zeferín, que en definitiva se pronunció en su comunicado exactamente igual, que la juez no ha dado luz verde a la Superliga, cuando en definitiva la juez no tenía que dar luz verde a nada. Solo tenía que confirmar que UEFA y FIFA tenían una posición de abuso de poder, que efectivamente quedó contrastado, confirmado y sentenciado. Así que no le deis más vueltas, que lógicamente sabemos todos de qué va el tema, no nos llaméis imbéciles. Por cierto, que tampoco lo somos tanto, a pesar de que lo parezcamos, pero hasta donde sabemos leer, sabemos interpretar lo que es una sentencia, ¿vale? O sea, que no estábamos pidiendo que la jueza nos diera permiso, no. Es que no hay que pedir permiso, ¿vale? Para crear una competición y ahora la jueza lo ha sentenciado. Así que bueno, a ver si a Javier Tebas le entra en la mollera, que no somos tan imbéciles como él piensa y bueno, pues se va dando cuenta de que aquí ya no hay vuelta atrás.